Bueno, estamos dentro de las jornadas de la movilidad y hoy una de ellas era la visita al Parque de Educación Vial, donde se han invitado directores de centros, los más cercanos, al parque para evitar tener que desplazarse y, bueno, con la finalidad de explicarle lo que vamos a desarrollar durante el curso 2021-2022 en la escuela de las PAC, que es la escuela del Ayuntamiento de Cartagena, donde las pretensiones es enseñar a los jóvenes, en este caso al curso de quinto de primaria, cómo circular en vía pública, ser conocedor de la señalización, de las nuevas normas de circulación que hay ahora mismo, el aprendizaje con el patín eléctrico, que también tenemos todo este equipamiento de vehículos, los vamos a tener aquí en el parque para poder hacer esas prácticas y esa enseñanza que se quiere hacer desde el Parque de Seguridad. Desde la Concejalía de Educación diseñamos todos los años una serie de actividades. Este año tenemos como novedad un taller de mímica, el taller de literatura, un taller de competencias de la vida cotidiana y otro, hablar sin hablar. También realizamos otro tipo de actividades en coordinación con otras concejalías, como es el caso que nos ocupa y por ello estamos hoy aquí. Lo hemos coordinado con la Concejalía de Vía Pública y es que puedan realizar todos los centros educativos del municipio de Cartagena visitas a este parque de educación vial, donde los niños van a aprender las normas básicas que van a garantizar su seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!